Hola, soy el Deportero del Desierto, estoy aquí, en esta comunidad, es una comunidad que se llama el Potero, Potrero, municipio de Real de Catorce es una comunidad casi la antesala de Real, porque más arriba está la luz, que ya les presentaré, o les presenté ya bueno, estamos aquí en un lugar donde hay muchas señoritas, y bueno, a petición de acá unas señoritas, me piden que quieren posar por su cámara y que me siga mi cámara, estamos aquí con, tu nombre? Ana Cecilia, Ana Cecilia, Crista, Crista, ellas vienen de Zacatecas, de donde? Jerez, Zacatecas, muy bien, gente del Face, gente de YouTube, estamos con gente que viene de Zacatecas, de turistas a Real de Catorce y aquí estamos, bueno, yo voy a decir un video, mucho gusto, Crista, mucho gusto, como se llama usted? Ana Cecilia Ana Cecilia, muy bien, aquí estamos, busquenme en el Face, Cepando, Leija con C, y en YouTube, video del Deportero del Desierto con esto muy bien, quiero que mi cámara me siga, y me vea unos rostros lentos, lentos y precisos, como los que ellos quieren como los que el Deportero del Desierto quieren, estamos aquí, en esta comunidad, donde dicen, dicen unos señores que ellos también tallan, que también tallan, y que también criban arena, y que hacen quiotes, y que, bueno, ellos les contarán estamos aquí, y quiero que me den los afoques a una clínica que está ahí, quiero unos afoques lentos, lentos y precisos bueno, les presento también los cerros, bueno, este, oiga, ¿la trae el acercamiento? no, bueno, unos afoques lentos, lentos y precisos, y por aquí estas personas no quieren salir no querían salir, pero ya están ahí, no se crean, el Deportero del Desierto es muy respetuoso de que salgan o no salgan, si no quieren salir, ok, no salen bueno, les decía, esta es la clínica de aquí, de esta comunidad y aquí está, bueno, en el Potrero, municipio de Real de Catorce yo veo que hay muchos nopales, muchos magueyes, muchos pirules plantas no plantadas, o sea, no, no, no las plantan, no, no las plantan es, este, yo le llamo natural, bueno, están aquí los afoques lentos estamos con un grupo de personas que dicen que anden aquí y bueno, ¿quieren posar para las cámaras de Deportero del Desierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Si no quieren o no? Sí, su nombre, por favor Esteban Castillo Contreras Un poquito más fuerte Esteban Castillo Contreras ¿Quién más es tu nombre? ¿Su nombre? Benito Pachuca Juan Antonio García Los niños Ulises Moncada Ulises Moncada, ¿aquí también? No, ya que no ¿Usted? Brian Antonio García No se le oyó Brian Antonio Muy bien, eso Brian Oiga, aquí está un pozo, ¿no? Sí, pero no salió agua No salió agua, ándale Eso precisamente es lo que también llevo para las cámaras de Deportero del Desierto ¿Y su nombre, por favor? Y señorías Moncada Con un... un reverso ahí Órale Por acá tenemos ¿Usted fue el que dijo que tallaba? No echen mentiras Usted lo talla Señorías de Ramos de Potrero Aquí nos pasamos la vida trabajando, tallando, juntando arena Y se fue a esquivar Potrero Saludos para los Estados Unidos ¿Tiene gente de Estados Unidos? Algo Un hermano, un hijo, un... Primo, son amigos En Dallas, Houston, Tennessee ¿En dónde? Houston, Texas Para mis sobrinos Para mis sobrinos Muy bien ¿Usted? Humberto Mendoza Humberto Mendoza ¿Tiene familia de Estados Unidos? Campesino aquí Es campesino de aquí Oye, pero ahora anda muy bañado Es que domingo Es que domingo Te bañas, Pedrito lindo Te bañas, Pedrito lindo Bueno, estamos aquí ¿Su nombre, por favor? Federico Candia Federico Candia El pájaro El pájaro de Nogales, Sonora ¡No! Oiga, oiga No estamos allá en Sonora Pero estoy aquí Ah, bueno Bueno, en mi camarógrafo Que ahí está Ahí rolandos allá con la raza Muy bien Bueno, señores Este, estuvimos aquí con ustedes En el Face me encuentran como Servando Leija con Face En el Face Y en el YouTube Videos del reportero del desierto Y ahí me encuentran Ahí estoy Órale, pues Vamos a seguir con la grabación Y bueno Órale, gracias Les decía yo Que aquí hay muchos pirules Y que los pirules Son de nuestro sur de Nuevo León Que la planta que más predomina Aquí es La lechuguilla La guapilla El nopal El maguey Y pues todo lo que se refiere A lo desértico Y aquí estamos Y estamos bien Y aquí viene un transporte De De Tamaulipas Ese va a parar el de 14 Va a parar el de 14 Y bueno Deme la despida ahí 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 Con fondo de De azul Bueno No, es que viene la capereta Estamos aquí Échale Una El acercamiento Y el alejamiento Oiga No di No di alejamientos Y no di acercamientos Bueno Es que me faltó todavía Aquí estamos Voy a dar un acercamiento Ahí está Un mono de El mono de alambre No, no es mono ni alambre Es un mono de fierro Un acercamiento Y un alejamiento Un afoque lento Lento Donde la cámara No brilla El camino El camino Me faltó decirles El camino Es empedrado Es piedra Prácticamente Mucha piedra Que sale El camino sale Desde por allá De la carretera De pavimento Hasta por acá Y bueno Estos vehículos Ya vienen de regreso Ya vienen de regreso De allá De Real de 14 Y bueno Quiero que me de la despedida Pónganse para allá Para que me de la despedida Porque ahora sí Ya me voy Y bueno Este Venga Abre la cámara Llévesela con una foca Lento Lento Y preciso Para acá estoy yo Bueno Estamos aquí Y estamos bien Quiero que mi cámara Ahí estamos De aquí ¿Por arriba ¿Dónde? Muy bien Que me dé el sol en la carga Porque ¿Dónde va? Ahí está Ya me pueden encontrar En el YouTube En el YouTube Soy videos Del reportero Del desierto Así me encuentran Y en el Facebook Con C Servando Leija Con C Así me encuentran Así soy Y bueno Seguidores míos Aquí aparezco Reaparezco Después de mucho tiempo Soy Servando Leija Soy el reportero Del desierto Y esto Va para ustedes Saludos Gente de fuera ¡Gracias!